Hola, ¿cómo estás? Es lamentable la situación que están viviendo las empresas de transporte en los últimos días que están siendo víctimas de extorsión y cobro de cupos, al menos ocho de esas empresas de este rubro específicamente están viviendo esta circunstancia delictiva. Nosotros continuamos siguiendo la historia de lo que está pasando con específicamente una empresa de transporte que circula por la zona de San Diego, corazón de Jesús de San Diego, ubicada la sede principal, la cochera o patio de maniobras en el distrito de San Martín de Porres, específicamente en la avenida de San Diego de Alcalá. Allí llegó la Policía Nacional Personal de la de PINCRE justamente para realizar algunas diligencias adicionales. Según tenemos entendido, ha habido una ampliación de la denuncia por parte de los miembros de esta empresa debido a que después que se realiza ayer la diligencia por parte de peritos de criminalidad y que se recogen los casquillos, los ocho casquillos luego del ataque perpetrado en horas de la madrugada. Los mensajes exorsivos habrían continuado. Y el monto inicial que se les había pedido aproximadamente de 30 mil soles continuó subiendo este monto hasta superar prácticamente los 200 mil soles. Esta situación ha puesto en realidad una grave alerta a los choferes. Son 120 familias aproximadamente, entre 120 y 140, entre choferes y cobradores que trabajan para esta línea que recorre la zona de Pro también, que avanza incluso hasta Magdalena. No saben bien lo que va a suceder en las próximas horas, pero de momento no han salido a cubrir su ruta, lo que ha llevado también a que algunos pasajeros tengan que optar por el transporte informal y también incrementar su costo de vida, su costo del día, hasta los 5 soles en pasajes para poder llegar a su destino. Esa es la información que tenemos a esta hora y por supuesto vamos a continuar siguiendo lo que viene siendo esta crisis para las empresas de transporte que vienen siendo lastimadas y con estos ataques continuos por parte de la delincuencia. Regresamos contigo a Estudios.